Ya Rudolf Rocker, en 1925, denunciaba esa distinción entre socialismo utópico, supuestamente todo lo anterior a Marx, y socialismo científico, resultado de las ideas de Marx y Engels. Después de la consolidación del totalitarismo en el siglo XX, tanto fascista como comunista, Rocker no podía por menos de realizar una enorme crítica al socialismo autoritario, con el título de La influencia de las ideas absolutistas en el socialismo. La supuesta misión histórica del proletariado solo podía ser ya puesta en entredicho. A una clase social, además de ser imposible establecer los límites para dicho concepto, no puede atribuirsele ciertas tareas históricas ni convertirla en representante de determinadas corrientes ideológicas. Como es lógico, pertenecer a un determinado estrato social no garantiza el pensamiento y la acción de los individuos. Se critica así desde el anarquismo el determinismo económico e histórico, cualquier tipo de proceso natural que se desarrolle al margen de la voluntad humana. Rocker se atreve incluso a acusar al marxismo de absolutista y de hacer un daño irreparable al socialismo, al confiar en un desarrollo mecánico y prescindir de las premisas éticas. Con ello no puede más que reivindicar a Proudhon entre los antiguos socialistas, ya que fue el que más insistió en negar una panacea universal que solucionara todos los problemas sociales. Encontramos así en el francés, aunque existan como es lógico aspectos de sus propuestas que hayan sido superados con el tiempo, una crítica feroz a cualquier tendencia absolutista y a todo sistema cerrado. Es un legado incuestionable para el anarquismo, la negación de todo dogmatismo y sectarismo y la confianza plena en la pluralidad social. Como no podía ser de otra manera, Marx y sus partidarios calificaron a Proudhon también de utópico. El desarrollo del capitalismo con sus poderosos monopolios junto al fortalecimiento del Estado quería verse como una negación de las propuestas de Proudhon. Precisamente el pensador francés, conocido explícitamente como el primer anarquista en la modernidad, supo prever el desarrollo capitalista y advertir en consecuencia. La llegada del fascismo en el siglo XX, junto a los graves problemas de burocratización y negación del derecho y la libertad personal en el socialismo de Estado, no pueden sino dar la razón moral a las advertencias anarquistas. Proudhon fue tal vez el primero, tal como señala Rocker en predecir que la unión entre el socialismo y el absolutismo supondría una tiranía sin precedentes. La influencia del autoritarismo en el movimiento socialista se remonta a su primera fase, con la Gran Revolución y el largo periodo de las guerras napoleónicas. Después de aquella convulsa época, se produjo una etapa de resignación y desesperanza, caldo de cultivo para la reacción y el autoritarismo. Los llamados socialistas utópicos, Saint-Simon, Fourier y Owen, fueron testigos de aquel agitado tiempo. Así, Rocker reivindica juzgar sus ideas y actos en relación con la época que vivieron, sin recurrir a esa clasificación arbitraria e insignificante de socialismo utópico para después llegar al socialismo científico. Por supuesto, incluso estos precursores del socialismo, por muy adelantados que estuvieran, no pudieron sustraerse a las influencias autoritarias de la época. Rocker recuerda que el absolutismo napoleónico había relegado la tradición liberal a un segundo plano. Se produjo una nueva fe en la onipotencia de la autoridad. En los socialistas de la vieja escuela se produce, por tanto, cierto coqueteo con las concepciones absolutistas y una hostilidad hacia las aspiraciones liberales. Rocker denuncia esta influencia nefasta, la de la tradición jacobina y autoritaria. Sin embargo, se produjo un contrapeso notable con el pensamiento de Saint-Simon, con el asociacionismo federalista de Fourier y, especialmente, con la filosofía ya anarquista de Proudhon. No obstante, la situación en Alemania sería muy diferente. Ya no existía tradición revolucionaria y el liberalismo era una débil copia del inglés. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, el alemán es un estado semi-absolutista. El socialismo de un Fernando Lassall, más que el de Marx y Engels, y su confianza férrea en un estado todopoderoso, ejercieron una gran influencia en el movimiento obrero alemán. Para Rocker, la influencia de Marx en la clase trabajadora alemana fue de naturaleza muy diferente. Marx también recogió influencias absolutistas, ya que subordinaba todo desarrollo social a necesidades forzosas fundadas en las condiciones económicas. Su supuesto descubrimiento de las leyes del movimiento social eran para él puras y absolutas. Se trata de una concepción mecanicista y fatalista de los hechos históricos que se presenta, no pocas veces en la obra de Marx, como una verdad absoluta. No obstante, Rocker considera que Marx tuvo también la influencia de Proudhon, por lo que su objetivo último era también la eliminación del Estado en la vida social. A pesar de ello, como ya hemos insistido muy a menudo, donde se difiere es en la forma de alcanzar esa meta. Bakunin y los anarquistas insistirán en el fin previo del Estado, junto a las instituciones de explotación económica, para posibilitar el libre desarrollo de la vida social. Las concepciones centralistas y autoritarias de La Salle y Marx predominarán finalmente sobre el socialismo libertario, lo que llevó en las décadas siguientes a una concepción socialista rígida y dogmática, con la pretensión inclusive de tener una base científica. Se trata de una tradición fatalista y con una fe ciega en el Estado, que se convertiría en el poderoso guía del movimiento socialista internacional. Rocker, con triste ironía y recogiendo las palabras de su amigo Eric Muxan, recordaba que esa influencia sería tan nefasta como la política de Bismarck y sólo podía tener un nombre, Bismarckismo. Será el campo abonado para las dictaduras. El socialismo sólo puede ser libre o no existirá. Gracias por ver el video.